Hey que onda, se que le seguimos jugando Shinonforce No se porque estoy teniendo últimamente problemas con el audio Como ven este no se grabó el episodio en el que perdimos De hecho también grabé otro en el que si ganábamos Pero tampoco se grabó Así que vamos a enfrentarnos directamente a Ramladu Y pues trataré de solucionar los problemas Como les dije lo que pasa es que cambié hacia directo todos contra él No hay otros enemigos Trataré de solucionar los problemas porque como cambié de inmueble Pues creo que unos cables no estaban bien conectados Según yo ya los puse bien, ya con eso debe estar al 100% Por eso debe estar al 100% El siguiente Cero miedo Cero miedo Fierro por la... por la 300 Ay, pero aquí también se puede comer Oh, nos vienen persiguiendo estos robochitos No, 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 no No sé si tiene algún anillo Esto es muy importante ¿A hacer gracias? Pues es muy cierto Hacerse lo más Muy bien Vamos a reforzarlo con fuerza A todos acá Entonces creo que cometí un error al lanzarlo todo para arriba Unos deben regresar Bueno, turno Martin, tú eres valiente Tú lanzas un rayo Un rayo relámpago Al rey Diez, no está mal ¿Qué pasó? Muy bien Entonces uno va a dar el clip para adelante y otro es para acá atrás ¿Hace el que tan fuerte es? Arturo es bueno defensivamente, pero Pero nos ha dado sorpresas Por ejemplo, Arturo es bueno defensivamente y usando magia O sea, bueno, contra la magia y aún así La quimera y el dragón Del capítulo pasado Si le gustaban mucho daño Si le gustaban mucho daño Si golpeaban como de 4 a la vez, pero De todos modos Vamos a jalar a Flash para acá para que sea el El que los atraiga, ¿no? El... ¿Cómo decirlo? El señuelo ¿Cómo decirlo? El señuelo Más o menos aquí por cualquier cosa Muy bien Yo les he hecho Todos cumplidos El que... El que... El que... El que... El que está a punto de romperse El que lo vamos a usar de todos modos Para darle a todos Es que Adam está débil pero... Con sus técnicas Con sus técnicas... Con sus técnicas, este... Ya se... Se... Nivela un poco O sea, en la... Fílicamente no tiene mucho ataque Pero pues... Ahí está, ¿no? No... Perdón, estoy un poquitín... Así, un poquito Casi nada de enfermo Como que aprende... Bueno, va a empezar a pegar la gripe ¡Dónde está ahí! O... O sea, tenía ganas de jugar Ya como ayer jugué y... No sé... que grabó bien el sonido, pues como que me llevo poquitín agüite, ay wey yo quería pegarle, bueno murió, ni modo, se veía a ver ni que moriría, caos breaker, y el poderoso por favor, ah no no no, está, muf, donde nadie quiso subirla, me pondré acá atrás de este, debería, debería, un super que no le quitó una, Creo que le estoy poniendo mucha... mucha desesperanza. ¿Va a hacer que Narsha lo mate al rey? Ah, yo quería que Narsha matara al rey. Eres un líder digno de esta Shining Force. Lo siento, no tengo voz. Platio no dice nada. No me gustaba más cuando antes hablaba. Ahora ya no. ¿Qué es esto? Ah, es donde está el rey, ¿no? ¿Y lo que hacemos? Creo que primero tenemos que ir a guardar. Vamos a guardar y a revivir a los que murieron. Vamos a dejar a Narsha aquí, junto con nosotros un rato, para ver cómo se las arregla. La puerta de los antiguos. Esa es como la puerta que instalamos la primera vez. Acá ahí, ¿no podemos entrar? Ustedes tienen que ver algo oculto aquí. ¿Pero dónde está oculto entonces? No, la puerta estaba ahí, entonces tenía que usar la Chaos Breaker, ¿no? Para abrirle el portal. Vamos a ver si... Dejando a la Chaos Breaker se abre. Ah, no se puede. ¿Qué dijo? ¿No va antes de morir? No le pude mucha atención, la verdad. No, no puede ser. Estoy perdido. Sálveme, Ezequiel. ¿Los dos dicen lo mismo? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Mira, qué cositas. A lo mejor si hablamos con Nova, Nova nos dirá qué hacer. A ver, Nova. ¿Qué sigue? Este consejo. Coloso, usa magia realmente fuerte. Ajá. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo llego ahí, güey? ¿Cómo enfrente el coloso? Colosal. Ok, ok, ok. Tiene que haber algo oculto por aquí. Cuando Flash Vlad en la Chaos Breaker emite un... A ver si era hasta acá. A ver, usando la Chaos Breaker. Algo tan sencillo como mirar hacia el horizonte. Te puede... Te puede... Mira, pero es un robot gigante. Es como una máquina del tiempo, una nave espacial. Vamos a apresurarnos, pequeño. La puerta está abierta. Y nos traemos directamente a otra formación de batalla. Lo siento, pero te voy a dejar usar a ti. Y voy a usar a... La nueva de Chaos Breaker. No revivimos a Ernesto. Ok, tendremos que usar a este... Bálvaro. Bálvaro ahí. Y... Agón. 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 Página oscura. Vamos a empezar con esta batalla. El coloso. Ese es el que ha sido de los antiguos. Nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. Perdona, pero no creo que sea el mejor momento para admirarte del paisaje. Ese se mueve. Coloso. Uy, mey. Es como otro robot. No coincidientes con la... La lengua. ¿Se multiplicó? Necesitando comandos, muchos números. Si me acabas de decir que era coloso... Ah, este güey. El poderoso Centela. Ah, cabrón. O sea, que está... Está cabrón. Que tenemos que matar a la cabeza en el medio. Como siempre. Si, pero no se van a poner pedaz porque somos un gran equipo. Vamos. Todos al ataque. No, no, no. No, no, no. 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 Muchos dragones azules. Muchos dragones azules. Y muchas chimeras también. Esto va a estar más difícil de lo que yo pensaba. Vamos Santo Domingo. No importa. Ahorita lo paso rápido. Y si no, pues... Nos va a servir como de experiencia. Ay, no quité esa pendeja. Mira, ni modo. Vamos con todo. Hacia adelante y sin miedo. Aquí vienen los dragones. Y vienen con todo, eh. Bien enfurecidos. Pero no te preocupes. Aquí es Flash para ayudarte. 70 puntos de un solo golpe Flash. Es muy fuerte. Mucho, muy fuerte. Órale. Ahí te va a caer. Vamos a quedar ahí por cualquier cosa. Y subete la vida a ti mismo, morrita. Ok. El truco de esto es no... Separarnos. Es decir, podemos separarnos con el bultito. Están tan juntitos. Todos juntitos como perritos. Lo único bueno es que estos utilizan su magia de uno en uno. O sea. O sea, no. Como dos, por su... O así. Nos vamos a pelear contra todos. Todos. País. A ver, espérenme que me están hablando. Un momentillo, por favor, gente. listones, rosas, ya está todos se ignoran bien irte a pobre Domingo yo me encargaré de tener risones ¿a que mi hijo lloró los de sí? pensé que iba a matar un solo hueso como hace rato ¿roba almas? pues a ver qué hace qué pedo, su madre, hasta a mí me da miedo y lo maté un solo golpe qué pedo se mira bien creepy eso, ¿sí o no? yo soy Gord, el poderoso no importa, estamos preparados para ametralladeras, hachazos y todo ¿a quién le quitaron vida? el poderoso Fletch le aprendimos una magia les voy a atacar con el chaguisle del rayo mortal a las quimeras no les afectaba el fuego, el fuego no el trueno sí ahora vamos a ver ahora que si le pego aquí se va a morir bueno, no se murió, pero ahí está, ahí va más o menos y se me hace que estos no más están haciendo tiempo en lo que viene por nosotros vamos a ver oh, ve a ver ahí te vas papá ay, 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 ay Creo que era muy peligroso hacer eso, pero ustedes no le quisieron hacer caza. ¡No se vive! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldición! Se me fue el... Es que yo no quería a la narcha con nosotros. Vamos a guardar todo. Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo. Vamos a ver cuánto, cuánto, cuánto. Es 17. Lo vamos a dejar así. A ver, a ver, no le he bajado este aquí. Listo. Ah, sí. Son 17 minutos. No creo que lo derrote en 5 minutos. Así que lo vamos a dejar para el siguiente. El siguiente porque ya son muy... Creo que más queda la batalla del coloso. Y la batalla contra el dragón oscuro, creo. Así es que le voy a dejar la batalla, la deco, ¿no la deco? ¿Cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Dejamos para la otra, ¿no? Mejor... Ah, no, mejor no la vas a aventar de una vez. No la vas a aventar de una vez. Y si no, pues le dejo la batalla a medias. No la vamos a aventar bien rapidín. Formación. Vamos a quitar a la morrita esta. La marcha vamos a poner al... Ernesto. Sí, es correcta de configuración o baja. Estoy listo para combatir. Pasa para acá, colegueres. No sé, de qué modo sabemos más o menos cómo se van a mover. Podemos desarrollar una estrategia. Por favor. Ah, no sé, de qué modo sabemos. No sé. Todos van por sobre Flash, Flash es el objetivo, así que si me pongo aquí, todos deberán venir hacia mí. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es proteger al Flash. Protegerlo lo más que podamos, evitar que todos ellos abanquen. Con mucho o poco poder tenemos que evitar que vengan aquí. Mientras nos encargamos fáciles, tenemos que evitar que vengan aquí. ¡Vamos, Ernesto! ¡Caja, cabrón! Estoy contra las más débiles son los que vale. ¡Supernova! La maté así porque se comenzó a largar distancia antes de que se acercara el robo almas. ¡Roba almas! Y lo matamos, papá. Bien, el robo almas se va a convertir en la que será la más poderosa de todas. Ah, cabrón, ya puedes subirse de 10, a ver. Aquí ya tuvimos de 30 puntos. Ya. Pero en esto siempre lo matan y disfrutan, si chocales. ¡Vamos, Droy! Bueno, hiciste lo que pudiste. Muy bien, lo que sea, lo que sea. Un rayo relampo. ¡No, contra ella no, contra mí! Sobrillo, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Muérete, muérete, Will. Muérete, tenemos que robar el alma a alguien más. ¡Roba almas! ¡Ja, ja, ja! Al lado otro. Este domingo es poderoso, eh. ¿Qué te va, monía? Pues le digo, le estamos de curro para ver si podemos acabarlo antes que sea como un super biote largo. Te voy a proteger aquí a Flash, ahora te da perro, nuestra misión es proteger a Flash para que él sobreviva, pero Flash también se puede proteger, no, 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 se puede proteger solo utilizando, lo puede ver mejor para el, para el coloso, ¿no? Sí, se me fue el rollo, disculpenme. Le puedo robar el alma a esto, pero... Bueno, está bien, ni siquiera lo maté, después hubiera robado el alma a alguien. Desiste. No, desiste. Desiste. Seguimos. Te veo el barro B. Espalé A tus. Seguimos. Espalé A tus. Espalé A tus. Espalé A tus. Espalé A tus. Muy bien, muy bien, vamos bien gente, vamos bien. Muy bien Bálvaro. Pero soy un buen mono de defensa. Lo siento, pero te voy a robar el alma. ¿Qué? ¿Me equivoqué? Ah, no puede ser. Me equivoqué, botón. Todos ponen, todos ponen la flash, todos ponen la flash. Pues, dudo, dudo que podamos vencer a estos, eh. ¡Ah! Bien Arturo. ¡Boom! ¡Que ve! ¡Roba almas! Voy a esquivar, buen ataque y también voy a esquivar. Bueno, vámonos todos, vámonos todos a pelear contra el poderoso, poderoso. ¡Ah, ya! ¿Para qué vierte? Sí, como les digo, no creo que podamos vencerlos en este, en este juego, pero... Pues, está el siguiente, ¿no? No, te voy a robar mi amigo Domingo. No, te voy a robar mi amigo Domingo. ¿A dónde vas, maldito perro? Bueno, pero te decía que mejor quete. Ah, te decía este poderoso coloco. Bueno, tenemos que acabar con la cabeza de medio. ¡Ah! Bien, ya estamos llegando con las cabezas. ¡Ah! Bien, Domingo lo único que hace ahí es distraerlo para que no huya, y entonces ya no pueda golpearlo. Y le doy una cachetadita. Es empezando a mover, es empezando a mover. Es que te cae la cabeza en medio. Recuerda la cabeza en medio. Si podemos, si podemos. Ah no, te hace que venga. Arte, hábanos. Bien, Domingo, ven. Relámpago. Damn. Ok, ya murimos. Vamos, no podemos vencerlo. Vente. Si lo dejamos con la Chaos Breaker, seguramente perderá. En el siguiente turno, siguiente turno. Se acabó. Si lo pasamos, pasamos el nivel. Si. Tu, tu, pues no lo escribes. A huevo. Le vencimos al coloso con solo pocos monos. Claro que si. Tu sabes como soy. Yipi yo, yipi yo. Ya no se que mas decir. Soy malo para improvisar y sacar las líricas. Si. Por fin derretamos al coloso. Claro que si pequeño nueva. Te dije que podríamos. Desde un principio lo dije. A este lo vamos a derrotar en un solo capítulo. Si lo les dije. Desde un principio. Yo tengo confianza en los jugadores. Tengo confianza en todos. Pero pues aquí es. Hasta aquí lo vamos a dejar. Porque ya me tengo confianza. Pero tengo que revivir a mis compañeros. Si no les haya gustado. Soy Sequel. Recuerden dejar like. Comentar. Y nos vemos en la próxima. Al reto.